Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de cívica de la semana 9, correspondientes a lo que sería el tema de costumbres y tradiciones y aspectos que fundamentan la peruanidad. Tenemos entonces el primer ejercicio. En el Perú, miles de familias agrupadas en comunidades campesinas y nativas no reciben los beneficios de la modernidad y la civilización. Esta situación no contribuye con el fortalecimiento del sentido de peruanidad, por lo que es imperioso que el Estado peruano promueva. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que significa peruanidad. Nosotros lo primero que tenemos es identidad nacional. Tener identidad nacional es conocer nuestro país e identificarnos con el país, que puede ser identificarnos con sus costumbres, con sus tradiciones y con todo lo que se practica dentro de nuestro país. Igual que cualquier persona, cuando tiene identidad propia, primero ha tenido que conocerse, y luego la persona que tiene identidad personal, luego va a tener amor por esa persona misma, que vendría a ser autoestima. En este caso, nosotros luego de tener identidad nacional, pasamos a tener amor por el Perú. Y ese amor por el Perú se conoce como peruanidad. Y esa peruanidad no solamente involucra que conozcas el país, sino también que al identificarte con ese país, que conozcas el país, te sientes parte. Por lo tanto, ingresa a tallar lo que se conoce como el sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia hace posible que nosotros nos sentamos parte de cada grupo. Nos sentimos parte del Perú, nos sentimos parte de Sudamérica, por eso que en muchas oportunidades tratamos de alentar a Sudamérica cuando se da una competencia, por sea de deporte, como el fútbol, el vole, cuando el Perú no participa. Nos sentimos parte de América, como continente, y obviamente también nos sentimos parte del mundo. Por lo tanto, no solamente respetamos lo que el ser humano genera, sino también la flora, fauna y elementos abióticos que posee este mundo. Entonces ahí tenemos identidad, tenemos sentido de pertenencia y tenemos nosotros peruanidad. Y eso se suma que al conocernos, obviamente, sabemos que nuestro país es multicultural. Y no solamente aceptamos cómo es nuestro país, sino aceptamos a todos los grupos que están allí. Comunidades campesinas, cuando están en la parte andina o la región andina del Perú, y comunidades nativas, cuando están, obviamente, en la selva peruana. En este caso nos dicen, estas comunidades campesinas y nativas no reciben los beneficios de la modernidad y la civilización, por lo tanto no se está logrando la peruanidad en sí. La peruanidad tiene unos aspectos que fundamentan la peruanidad. Un aspecto muy importante es la historia. La historia es una sola. O sea, no importa si fue mejor el Perú en la época incaica, en la época republicana, en la época virenal. Igual, toda esa historia hace lo que nosotros conocemos, la riqueza cultural del Perú. Segundo, la inclusión de interculturalidad. Especialmente para los pueblos como comunidades campesinas y nativas. Tienen que ser incluidos. ¿De qué manera? No quitándoles sus creencias, sino también haciéndoles partícipes de lo que nosotros hacemos y que ellos, obviamente, reciban estos beneficios, aunque de repente no practiquen todas estas cosas que se vienen dando. En tercer lugar, hablamos de una no discriminación en el territorio. En cuarto, estaríamos hablando también del uso de instrumentos o herramientas ancestrales. Como es la chaquitagya. Los andenes, que si bien sirven para la agricultura, se han perdido en muchos casos. Y tratamos nosotros de que se mantengan o se sigan cultivando. Tenemos también valorar las ciudades. No importa si esa ciudad era de origen andino, si fue de repente fundada por los españoles, si está más alejado o más lejos de lo que vendría a ser la capital, si de repente es urbano o rural. Todas esas ciudades deben ser, mantener o generar los recursos de igual manera y ser importantes también al Perú, como lo es Lima, para no generar el centralismo. Y obviamente podemos resumir todo esto en la promoción y difusión de los medios de comunicación. Que nos hablen de cómo es el país, de las cosas nuevas que se vienen haciendo, que nos cuenten la historia tal y como es, que los libros que se presenten en los colegios estén acondicionados tanto para personas que viven en Lima como personas que viven en zonas rurales o que hablan otro tipo de idioma dentro del Perú. Entonces, así vamos a poder nosotros lograr la verdadera inclusión. Esta situación no fortalece el sentimiento de peruanidad como hoy hemos visto. Por eso es necesario, ¿qué cosa? Un único plan de estudios escolares para todo el país está mal. ¿Por qué razón? Porque si nosotros comenzamos a comparar costa, sierra y selva, no tenemos los mismos recursos, no hablamos los mismos idiomas, los mismos dialectos, algunos hablan quecho, otros se aymara. Entonces, no significa que no voy a conocer las otras partes del Perú, pero tengo que empezar a conocer desde mi realidad. Entonces, no se podría dar un único plan de estudio. El respeto a los diferentes niveles socioeconómicos. Sí, yo puedo respetar, pero al respetar los diferentes niveles socioeconómicos, estoy como haciendo una brecha separando. Ellos tienen más dinero, yo tengo menos. Entonces, no logras insertar a las comunidades extantivas y campesinas en el beneficio de esta modernidad. Y además, el tema en sí no es si tienen o tienen dinero esas comunidades. Una legislación que proteja a los grupos minoritarios. Si nosotros protegemos legalmente a los grupos minoritarios, estaríamos igual separándonos de la mayoría. Igual estaríamos excluyéndonos. Entonces, nos toca inclusión social como política permanente o una adecuada explotación de los recursos naturales. Si hablamos de adecuada explotación de los recursos naturales, igual estamos cayendo en perjudicar a estas comunidades, tanto nativas como campesinas. Y además, no nos hablan tanto de sus recursos, sino de la unión que tienen ellos con los otros pobladores dentro del país. Por lo tanto, sería la inclusión social como política permanente. El tradicional Festival del Folclor Interfacultades, en conmemoración de los 466 años de la creación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, congregó a una masiva concurrencia de estudiantes, maestros y público, que disfrutaron fervorosamente escuchando, viendo y bailando la música y danza de las diferentes regiones del país. Este evento fue muy importante porque constituyó una muestra de... Entonces, ahí nosotros vamos a tratar de diferenciar algunos términos, ¿no? Este tradicional Festival del Folclor Interfacultades que se da en la San Marcos, podríamos decir nosotros que sería un factor de repente excluyente, porque solamente se da la universidad. Pero en realidad estamos hablando de un tradicional Festival del Folclor Interfacultades. Por lo tanto, el folclor es la muestra principal de cultura que tenemos nosotros en el país. ¿Es un modo de mostrar la peruanidad? Porque obviamente si yo amo al país, voy a disfrutar de las danzas que se tienen. ¿Es una muestra de sentimiento de pertenencia? ¿Por qué de pertenencia? Porque en un lugar que está alejado de muchas regiones, que es la San Marcos, se encuentra en Lima, se siguen desarrollando muestras culturales de otros lugares del Perú. Además, no solamente asisten los estudiantes que bailan, sino van otros estudiantes de repente para hacer barra, para disfrutar, maestros que también participan y público invitado que disfruta de toda esta situación. Además, ellos cómo participan, porque para tú sentirte parte de debes activar esas muestras. ¿Cómo lo hacen? Disfrutando fervorosamente, escuchando, viendo y bailando la música. Entonces, cuando hablas que bailando ya no solamente están de espectadores, sino también de participantes. Y podemos decir que es un tradicional. Entonces, podemos decir cuál es la diferencia entre tradición y una costumbre. Entonces, una tradición, las dos son muestras culturales, en primer lugar. Pero la tradición se pasa de generación en generación. Y son prácticas que se agudizan o se perfeccionan con lo largo de los años. Lo que pasa aquí. Como sabemos, entonces, esta tradición que va de generación en generación y se cultiva por los años, se puede encontrar aquí en el texto porque hablan de un tradicional festival que se hace cada año para conmemorar el aniversario que ya han pasado 466 años. En cambio, costumbre es alguna práctica o uso que hace una persona o parte de la población. Y no necesariamente va a pasar de tradición durante muchos años, sino que ya se ha arraigado. Y se puede decir también que la tradición es desde la antigüedad o es algo más antiguo, mientras que las costumbres son cosas modernas que se van incorporando a la misma cultura del país. En este caso, entonces, ¿qué muestra el tradicional festival de folclore interfacultades? ¿El arte y maridaje de la gastronomía nacional? Entonces, no, porque estamos diciendo que es de danzas, por lo tanto, no podría ser. Ni la variedad de gastronomías que se muestra. ¿De competencia muy reñida entre San Marquinos? Si bien es un concurso y hay una facultad que gana, la idea de este tradicional festival no es que hay una competencia, sino que se muestren las danzas que hay en diferentes lugares. Especialmente los ganadores siempre tienen ese logro porque muestran danzas nuevas que de repente no son muy conocidas y las traen desde lo más oriundo del país. ¿De la alegría por el aniversario de la facultad? Sí, es muestra de alegría, pero las personas que asisten no siempre estudian en la facultad. Hemos visto que también hay público en general que disfruta. De la incorporación de las danzas en el currículum, decimos que no es una actividad curricular, sino que es una actividad tradicional que tiene lugar. Por lo tanto, es del sentimiento de pertenencia de los peruanos porque vemos que no solamente disfrutan, sino también comienzan a hacer lo mismo que están haciendo los que concursan, es decir, bailando al ritmo de estas danzas. Tenemos la tercera pregunta. Del Día de San Valentín, que se celebra en muchos países del mundo, pero no siempre en la misma fecha, recibe también otras denominaciones como el Día del Amor, Día de los Enamorados o Día de la Amistad. Así también son variadas las formas de expresión cultural de las personas, dependiendo del país. En el Perú, el 14 de febrero, se regalan flores, tarjetas, chocolates, bombones y otros, como una muestra de amor y consideración. ¿Qué podemos inferir del texto? Vamos a ver entonces qué términos nos permiten aquí en las claves para nosotros comenzar a definir. Nos hablan que si es tradición o costumbre, si es un día feriado, si el día es la tradición y los regalos la costumbre, si los regalos son la tradición y la festividad es la costumbre, o si el Día de los Enamorados es solamente una costumbre. Entonces, vamos a empezar a definir. Lo primero que tenemos que tener aquí en definición, cuál es la diferencia entre tradición y costumbre. Si ya hemos mencionado en la pregunta anterior un poco sobre esta definición, vamos a tratar de puntualizarla más. Tradición viene desde la antigüedad. No necesariamente desde hace muchos años atrás, se puede decir 200 años, 400 años, pero sí tiene una mayor cuantía de más de 50 años, de 100 años, ¿cierto? Costumbres. Son prácticas modernas que se realizan. Otra diferencia. La tradición la realizan todas las personas. Y si no realizan todas las personas, al menos todas ellas tienen conocimiento de dicha tradición. Costumbre. Es opcional. Que si bien se hace en ese día, se podría dar en otro, como también no necesariamente hacer. Tradición se transmite de generación en generación. Mientras que las costumbres pueden ser también transmitidas de generación en generación, como se pueden perder o cambiar con el tiempo. Entonces, ahí está más claro. El Día de San Valentín es una festividad que se celebra en muchos países en diferentes fechas y recibe otras denominaciones. Por lo tanto, ya es un día en el Perú, ¿no? Tenemos el 14 de febrero. Todo el mundo sabe que el 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín. Lo celebremos o no lo celebremos, tenemos conocimiento que la mayor cantidad de personas en esa fecha lo están haciendo. Los que tienen negocios saben que ese día va a tener mayor concurrencia de personas, por ejemplo, en un restaurante para comer. Si vendemos peluches, ese día van a comprarlo. Y dicen que hay formas de celebrar este 14 de febrero, como regalar flores, tarjetas, chocolates, bombones y otros, como una muestra. Estas formas que vienen a ser el regalo, es algo opcional. Yo puedo conocer el día, o saber que es el Día de San Valentín, pero no necesariamente voy a regalar una flor o un chocolate. O de repente salgo a pasear y no doy un regalo. Y por el hecho de no dar un regalo, no significa que no estaría celebrando el 14 de febrero. No es una obligación dar un regalo en esa festividad. Como también esos mismos regalos los puedo dar en otra fecha. De repente, en septiembre, en el Día de la Primavera, en el Día de la Amistad, doy esos regalos. O de repente los puedo dejar como básicos para un cumpleaños. Entonces, no puede ser tradición y costumbre a la vez. O bien es tradición o bien es costumbre. Es un día feriado. En ningún momento se menciona que es un día feriado. Además, los que tenemos conocimiento, es un día común. Solamente que aprovechan las horas libres para poder hacer estas muestras de celebración. Y acá viene el punto. ¿Es costumbre o es tradición? ¿Qué es lo que se celebra cada año? La fecha. Más, no es una tradición que todos los años den bombones o chocolates. En muchos años atrás no se daban esos regalos. O de repente se daban otros regalos. Por lo tanto, el día, la celebración en sí, es la tradición. Mientras que nosotros sabemos que dar regalos ya se ha vuelto una costumbre. Si no lo doy, siento que me falta algo, que no he recibido un regalo. Pero no necesariamente dejo de celebrarlo si no recibo el regalo. Por lo tanto, no puede ser el día una costumbre. Y te dicen acá, el día es una tradición o los regalos son una tradición. Lo que se hace de generación en generación es la celebración del 14 de febrero como día de San Valentín. Por lo tanto, sería la letra C. Y tenemos nosotros, en la pregunta 4, otro texto que da alusión a lo que se puede celebrar o mostrar lo que es la identidad nacional. ¿No es cierto? Reportaje al Perú. Es un programa de turismo y aventura con más de 16 años en televisión. Su intrépido conductor recorre cada una de las regiones para mostrar de manera entretenida y amena la variedad de recursos turísticos que tiene nuestro país. Para ello, explora nuevas rutas y hace de cada capítulo una aventura que invita al televidente a ser parte de cada viaje. Este tipo de programas que se transmiten por el Canal del Estado contribuye fundamentalmente con la promoción de... Aquí tenemos varios elementos. En primer lugar, el hecho de que exista un programa que dé conocimiento a los demás peruanos sobre las maravillas que tiene nuestro país ya está siendo un punto condicionante en la peruanidad. En otras palabras, es un aspecto que fundamenta la peruanidad. ¿Cuál es este aspecto que fundamenta la peruanidad entonces? Entonces, los medios de comunicación contribuyen en la difusión de la cultura. Entonces, como sabemos, la muestra de un programa de televisión que hable sobre la cultura de nuestro país pertenece a lo que nosotros sabemos como un aspecto que fundamenta la peruanidad. Es decir, los medios de comunicación permiten la difusión de la cultura. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos está dando a entender este programa? ¿Nos hace partícipe sentido de pertenencia? Si bien vemos la televisión que estamos de espectadores, no participamos allí, no estamos como lo hace el conductor, ¿verdad? Pero sí nos da a conocer qué es lo que hace especial nuestro país, qué es lo que tiene que lo hace único, qué es lo que hace que el Perú tenga características que otro país no puede tener y lo vuelva especial, por lo cual nosotros nos identifiquemos con él, logren la identidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué nos dicen las claves. Este tipo de programas que se transmiten por el canal de Estado contribuyen fundamentalmente con la promoción de deportes de aventura. Si bien el conductor es intrépido y hace una serie de aventuras durante el paisaje o relieve que tiene nuestro país, la idea del reportaje no es mostrar deportes de aventura. Él hace todos estos sistemas de aventura para que uno vea el programa con más alegría, para que sea más entretenido, pero sin embargo lo que quiere mostrar es lo que se encuentra en el Perú. La diversión y el esparcimiento. Si bien nos puede divertir, el canal del Estado trata de promocionar al Perú, y en el caso del reportaje en Perú es que nosotros conozcamos el Perú, no que simplemente nos genere diversión. La influencia de nuestros antepasados. En este caso nos dice, para mostrar la variedad de recursos turísticos que tiene nuestro país. No con el hecho de resaltar los antepasados, que podría ser, ¿no? Esos recursos turísticos de repente estaban porque anteriormente han habido una serie de construcciones de los antepasados, pero también estamos hablando de la parte natural, que la naturaleza misma la ha puesto en el Perú. Por lo tanto no es mostrar los antepasados, sino es mostrar lo que tiene en sí el Perú, tanto cultural como en materia de geografía. ¿Y qué nos quiere promover? ¿Bienes culturales inmuebles? No, porque no estamos hablando que solamente es cultural, puede ser también natural. Y pueden ser cosas que se manifiesten, no puede ser inmaterial. Va a una zona y nos muestra su gastronomía, ya es inmaterial, nos muestra sus tradiciones y costumbres. Por lo tanto trata de promover la construcción de la identidad nacional. En otras palabras, que a través de ese programa que nosotros vemos sobre el Perú, conozcamos el Perú para luego identificarnos con él. Porque si nosotros no conocemos el Perú, no vamos a poder decir si es bello, si nos gusta lo que se encuentra allí o si nos sentimos parte, porque en realidad ni siquiera estamos sabiendo qué es lo que hace especial nuestro país. Entonces con eso estamos terminando las preguntas de Cívica de la semana 9. ¡Gracias! ¡Gracias!